hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak el día de ayer les compartí este vídeo donde les hablé del regreso del equipo de un cover que después de tres meses de silencio estuvieron mostrando cuál es el trabajo que van a estar liberando y de hecho fue tan grande el anuncio que esta página de noticias de apple i clarify estuvo también anunciando esta liberación de el sustituto en su versión 2.0 de hecho esta noticia también estuvo reactivando la cuenta de punto en igual el líder de este equipo de un cover y sabemos que este sustituto va a ser una mejor forma de estar trabajando con los tweets en los jailbreak de ios 11 12 13 y también 14 y si es que existe algún problema de batería va a ser solucionado van a estar corriendo mucho más rápido pero este no es el primer equipo que está creando su propio corazón de tweets como un cover sino que el jailbreak de odyssey también ocupa uno y uno de estos integrantes estuvo reclamando esto a poncho en igual no se lo dijo con muy lindas palabras es diatrosis aunque ahora en cover va a estar ocupando una nueva versión de sustituto nosotros que lo tenemos desde antes que el hip hooker y ahora significa que tu herramienta no es capaz de sostener un jailbreak de manera adecuada allí en ios 14 te has llenado la boca durante meses diciendo que tu herramienta es mejor con publicidad con todo lo que es el patrocinio también de everything apple pro con las fundas recuerdan de form revel y al final de cuentas ni siquiera te dedicaste a estar creando la herramienta del jailbreak con el exploit público que existe hasta ios 13.7 yo siento acá que hay parte de resentimiento por parte de diatros ustedes recuerdan esa vez en la cual an cover estuvo demandando al equipo de odyssey porque habían dicho que habían robado parte de su herramienta del código y al final quedó en nada de hecho estaban diciendo que era 10 veces más rápida la técnica que ellos utilizaban pero al final de cuentas podemos ver ese resentimiento que quedó entre ambos equipos y si yo creo que algunas personas todavía resienten de que no hayan liberado este jailbreak hasta ios 13.7 en cambio odyssey si lo realizó y este episodio en particular yo creo que viene simplemente a empañar esta buena noticia no creo que sea necesario tener que seguir hablando de esta manera yo creo que la actitud que hay que estar teniendo en la de dios no el mismo reconoció de que había tenido problemas en el pasado con el líder del equipo de odyssey con cool star pero tuvo felicitando al equipo dándose cuenta que hay un fin más grande que es el pro de la comunidad que nosotros podamos estar disfrutando de una herramienta de jailbreak y bueno odyssey ha estado haciendo las cosas mejor habría que estarlo diciendo por lo menos hasta ios 13.7 y ahora tenemos novedades respecto a lo que es esta herramienta porque lanzaron una actualización la semana pasada dando soporte finalmente a los dispositivos a 8 y a 9 así que si tenías un iphone 6s 6s plus y un s de primera generación entre estas versiones de ios ya se puede estar ocupando esta herramienta de odyssey sin ningún problema y de hecho la forma en que lo consiguieron fue gracias al exploit de simo este developer que ya liberó el exploit para ios 13.7 de hecho ya hemos hablado en otras oportunidades de él diciendo de que esta liberación que él realizó él mismo aclaró de que no tenía una tasa de efectividad muy alta en los dispositivos que eran más antiguos pero si tenía una tasa de efectividad 9 de 10 desde el iphone 7 hacia abajo entonces el equipo de odyssey estuvo aprovechando este exploit y todo esto también avanzó de muy buena forma debido a que estuvo actualizando este exploit del op events así que es espectacular que lo haya conseguido de hecho no es tan alta la tasa de efectividad de los dispositivos a 12 y a 13 pero por lo menos hay que estar diciendo que la subió a un 95% en lo que son los inferiores a lo que es al iphone 7 así que son muy buenas noticias y simo si bien hizo esta liberación para ellos 13 también hizo esta para ellos 14 atención porque este exploit ya fue liberado y cuando nosotros vemos de qué se trata todo esto se encuentra en el contenido de seguridad de ios 14.2 y de hecho lo podemos ver acá el mismo encontró una vulnerabilidad que se puede estar creando una aplicación con fines mal intencionados que podría estar ejecutando código arbitrario con privilegios del kernel del sistema es decir que lo que él encontró ya se lo mandó a apola todo lo que es el programa de recompensas ya recibió su dinero y ahora él ya lo hizo público así que todos los ios 14.1 1401 14.0 son vulnerables a lo que es a este exploit que él ya liberó está hoy día disponible y si te preguntas cuáles son los dispositivos vulnerables con este exploit bueno todos los que soportan a ellos 14 desde los más antiguos por decirle de una manera incluyendo también toda la línea de los a 14 la de los a 13 y también la de los a 12 y las buenas noticias no terminan acá porque todo este descubrimiento permitiría tener un jailbreak sin problema con lo que es el touch id el face id también se va a poder estar realizando sin computador y las buenas noticias continúan y ahora con el procesador a 14 con la última línea de los iphone y ipad y obviamente lo que te voy a mostrar a continuación se aplica con todos los dispositivos inferiores y en esta oportunidad no tiene que ver todo lo que es una vulnerabilidad que haya descubierto alguien sino un problema de apple se les olvidó o no lo implementaron o lo tienen desactivado lo que es un nuevo sistema de protección que está implementado en el hardware una parte física del dispositivo en la cual estaría obviamente bloqueando las posibilidades de estar realizando el jailbreak ya cuando estaban los dispositivos con un procesador a 7 hasta la 9 esta era la técnica que ocupaban y luego se inventó acá todo lo que es el pan en los procesadores a 10 no es lo de comer de acuerdo simplemente unas siglas y luego en a 12 en estos dispositivos se creó todo lo que es el pack entonces ahora se estaría hablando de una nueva técnica en los a 14 y de hecho de eso mismo estuvo hablando adam que es un desarrollador diciendo que bueno creemos de que apple va a estar introduciendo el mt que es otra capa de seguridad que esto vendría los procesadores a 14 y obviamente esto estaría perjudicando anulando todo lo que es la posibilidad de tener un jailbreak más rápido y de hecho el mismo james que veíamos allí hace un rato dice bueno si es que los a 14 no tienen el todo lo que es esta protección del mt yu juu juu rey entonces está diciendo acá es algo para estar celebrando porque en realidad en ayo 14 le han metido bastantes trabas bastantes tropiezos para estar realizando este jailbreak pero el mismo james estuvo diciendo de que a lo mejor no va a venir de manera física y visible pero a lo mejor apple lo tiene desactivado simplemente con todo lo que es el software es decir que con una actualización de ios lo puede estar reactivando y al final el problema con el jailbreak va a volver a nuestras vidas en especial a los que tienen un procesador a 14 pero tenemos una confirmación increíble de parte de simón ferrini el cual estuvo confirmando finalmente que el procesador a 14 no trae implementada esta mitigación esta forma de estar frenando o implementando una mayor capa de seguridad en los procesadores a 14 así que es fabulosa noticia todo esto porque significa que apple al no tenerlo allí ahora el jailbreak se va a hacer más sencillo de hecho lo mismo estuvo diciendo adam que recién veíamos un comentario de él se llevó toda esta sorpresa él estaba prácticamente seguro de que lo iba a estar implementando apple pero no lo hizo así que cuando se venga el jailbreak para ios 14 hay que pensar de que el mismo sistema de seguridad que tienen los a 12 es el mismo de los a 13 y es el mismo de los a 14 esto del pack así que espectacular que apple no lo haya hecho por un lado son buenas noticias para nosotros porque se podría estar actualizando lo que es el jailbreak de blizzard con todo esto y también todo lo que es el jailbreak de odyssey en su versión para ello es 14 y obviamente esperando la herramienta de un cover y no podemos dejar de lado a todo lo que es allá lo 14 está que está haciendo el líder de check rain y esto también podría complementarse con el exploit que simo estuvo liberando es cosa de estar viendo el contenido de seguridad y que tan grande la vulnerabilidad que él simplemente ya la lanzó ahora como toda esta información no nos arroja ninguna fecha segura en la cual podamos tener esta herramienta de jailbreak nos encontramos entonces en los cuadros rojos tenemos que estar esperando en la versión más baja posible eso quiere decir que si te encuentras en ios 13 no te muevas de ninguna de estas versiones y si es que estás en ios 14 no te muevas de ninguna de estas versiones con color rojo sabemos que tienen ese color porque ya no se firman eso quiere decir que apple ya no te permite estarlas instalando y si estás en ios 14.2 bueno un montón de veces se aconsejó de que no estuviesen en esa versión de ios ya quédate allí y no actualices más y sobre todo si es que estás en ios 14 te voy a dejar este mini tutorial que compartí el día de ayer donde te muestro dos cosas vitales el estar borrando las actualizaciones de ios y también estarlas bloqueando para que mientras en la noche cuando lo tienes cargado conectado al wifi no se te vaya a actualizar a 14.2 porque después de eso ya no se puede bajar y de hecho toda esta noticia con otras aristas las estuvimos analizando junto con fernando en el podcast que se publicó el fin de semana pasado en mi canal así que no te lo vayas a perder hasta ese entonces no teníamos ninguna novedad del jailbreak de uncover pero aún así había noticias bastante buenas que no te tienes que estar perdiendo y todo el desarrollo de lo que yo te acabo de informar a continuación tú sabes que te lo voy a seguir contando en mi canal porque todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak así que si es que ya estás suscrito con la campana activada te doy las gracias por aquello y sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chao chao y Gracias por ver el video.